Las intensas nevadas registradas durante los primeros minutos de este miércoles obligaron a las autoridades a cerrar los carriles de las autopistas de Cuota y libres de la carretera mexical y a Tecate. Aunado a las adversas condiciones del tiempo, el congelamiento de la cita asfáltica y a los problemas de visibilidad, agentes federales mantuvieron el cierre de la vía desde el kilómetro 20 hasta el poblado de Longo. No fue sino hasta el mediodía del miércoles, tras 12 horas de cierre, que autoridades estatales y federales decretaron la reapertura de la carretera. No obstante, se solicita a los conductores que manejen con precaución, debido a que aún hay vestigios de nieve sobre la cinta asfáltica en algunos tramos. Esta nevada es considerada la más intensa en la zona montañosa de Tecate de esta temporada, presentando de 4 a 5 pulgadas de nieve en la zona de La Rumorosa y de 5 a 7 en El Hongo, según informó Roberto Hernández, coordinador en la zona de protección civil estatal. Con información de Saúl Martínez e imágenes de Jorge Galindo para lacrónica.com.